Eso es Esta es una Buenísima Rola Oye tu Dios Y no estarás solo Llegaste aquí para brillar Lo tienes todo Y ahora se acerca Es el momento Vas a ganar cada batalla Ya lo presento Hay que empezar De cero Para tocar El cielo Ahora vamos por todo Y todos vamos por ello Porque esto es África Porque esto es África Oh, I am gummy bear Cause I'm a gummy bear Oh, I'm a gummy gummy Funny looking gummy bear Cause I'm a gummy bear Cause I'm a gummy bear Oh, I'm a moving moving Jummy singing gummy bear Gracias.